Argumentó el senador Carlos Bianchi que el centro de rehabilitación por cada persona que atiende en el sistema público gasta unos 50.000 pesos y se le devuelve 10.000 pesos por cada prestación. El resto se sustenta con el aporte de la jornada. Bueno, primero en el presupuesto de este año y del año pasado hicimos indicaciones que son desafortunadamente inadmisibles y hemos pedido el patrocinio del gobierno anterior y de este para que podamos lograr, yo diría, compensar una enorme injusticia. El centro Club de Leones Cruz del Sur por cada persona que atiende en el sistema público gasta del orden de los 50.000 pesos y el sistema público le devuelve 10.000 pesos aproximadamente por esa prestación. El resto de los 40.000 pesos, bueno, son los aportes que hacemos año tras año con las jornadas y con la cantidad de proyectos que se ve obligado a tener que realizar este importante centro para poder financiar las demandas que tienen cada año. Dijo que solicitaron al ministro de Hacienda y al subsecretario que se aumente el aporte a lo menos al 40%, que es lo mínimo. Agregó Bianchi que esta negociación lleva 5 años, aun cuando ha habido un importante incremento en las prestaciones y atenciones, lo que no se refleja en este acuerdo. Por su parte, el diputado Mio Dragmaninovich dijo que del presupuesto de 1.200 millones de pesos, el 25% es aportado por las jornadas y el 20% es de FONASA. Así que acá es de toda justicia lo que se está gestionando a través de lo que se ha hecho frente al Ministerio de Hacienda, que vamos a colaborar entre todos dentro de la misma comisión. Dijo por último que creen que es absolutamente factible y justo que el Estado, de la misma forma que colabora con la Teletón, pueda mejorar lo que son las prestaciones de FONASA al centro de rehabilitación.